Mario García Solórzano, presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima AC, anunció que el gobierno del Estado apoyará a los abogados para que obtengan su certificación en cursos orales, trayendo a Colima pues el taller o el curso con el que se va a obtener esta certificación, que de otra manera pues debían costear los abogados, tanto en alimentación, hospedaje, aparte pagar la inscripción, en la Ciudad de México, lo que es un gran avance. Hace unos momentos estuvimos con el señor secretario general de gobierno, el iniciado Rueda, y le comentábamos esto precisamente de la certificación, porque tenemos que tener una certificación de la Secretaría de Gobernación, entonces ya nos giraron el oficio correspondiente y precisamente él nos hacía el ofrecimiento para no trasladarnos a la Ciudad de México, que es donde se va a dar la capacitación, que él haría las gestiones para que personal de gobernación de la CETEC, la CETEC son las siglas del sistema de implementación del juicio oral, la responsable de gobernación, entonces para él traer a una persona o dos aquí a Colima y hospedarlas, darles la alimentación por parte del gobierno del estado y capacitarnos a todos los abogados, entonces esto se ahorraría pues mucho dinero porque para ir a México 40, 100 abogados, habría que llevar 2, 3 autobuses, hospedaje, alimentación, salía carísimo. Entonces él ya nos dio el respaldo hace unos momentos que estuvimos con él para visitarlo y la respuesta es positiva y estamos preparándonos para eso precisamente. En días pasados estuvo aquí la doctora María de los Ángeles Fromo, que es la coordinadora de esta implementación a nivel nacional y aquí ya se designó también al secretario ejecutivo de la comisión implementadora de los juicios orales, que es el licenciado Rigoberto Suárez Bravo.